Ayer, lunes 18 de diciembre, era el Día Internacional del Migrante, y ojo, no inmigrante, sino migrante. Y al respecto, ha habido toda una serie de declaraciones por parte de unos defensores del movimiento de inmigración y otros que están en contra de este movimiento. Concretamente, en este vídeo vamos a analizar las declaraciones de la ministra de Juventud, Sira Rego, y en contraste, vamos a analizar también las declaraciones de la primera ministra, es decir, la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni. Las dos con posiciones totalmente antitéticas, contrastantes, y esto nos servirá para analizar la gran manipulación mediática que hay acerca del movimiento de la migración. Concretamente, hay dos grandes manipulaciones. La primera tiene que ver precisamente con el lavado del nombre y pasar de la palabra inmigración a la palabra migración. Veremos en qué consiste. Y la segunda, no te la voy a contar aquí. Te la voy a detallar toda dentro del vídeo. Así que, ¡vamos allá! Bueno, antes que todo, vamos a la primera. La primera gran manipulación, y es el lavado de cara del fenómeno de la inmigración, hablando más bien de la palabra migrante en sustitución de la palabra inmigrante. ¿Qué significa todo esto? Significa que lo que se pretende es considerar a las personas migrantes como personas que están de paso en un país y que no echarán raíces allí. De esa manera, lo que se pretende es trabajar sobre las intenciones de esas personas y, sobre todo, tranquilizar a la población autóctona de cada país para hacerle creer que las personas que se van a acoger simplemente se les va a acoger de manera temporal. Tradicionalmente, las personas que migraban de un sitio para otro se llamaban, se solían llamar inmigrantes, pero hace relativamente poco se inició a hablar con otro término al respecto y utilizar el término migrante. ¿Qué diferencia hay entre la palabra inmigrante y la palabra migrante? Incluso, ¿qué diferencia hay entre las tres palabras inmigrante, emigrante y migrante? Al respecto, te voy a dejar el enlace a un artículo del periódico La Razón que, precisamente, define estos tres conceptos. Yo me voy a centrar, básicamente, en lo más esencial y es el hecho de que la diferencia está en los puntos de vista. Por ejemplo, si analizamos el fenómeno desde la persona que vive en un país y ve y observa cómo de ese país se marchan personas para ir a otros países, entonces podremos hablar de que esa persona está observando un fenómeno de emigración, es decir, de abandonar un país para ir a otro. Si lo vemos desde la perspectiva de las personas que reciben a personas que entran en un país, estaremos hablando, por tanto, de inmigración, por tanto, de personas inmigrantes, personas que vienen a estar aquí. Pero si queremos dar la impresión de que las personas simplemente son de paso, y si lo vemos desde la perspectiva de aquella persona que realmente no va a un país para permanecer allí y echar raíces, entonces hablaremos de migración. Con este término, la palabra migración, lo que se pretende es tranquilizar a las poblaciones autóctonas, haciéndoles creer que las personas que vienen desde fuera no echarán raíces, no le quitarán el trabajo, no condicionarán su cultura, no tratarán de imponer la propia, de venir con otra cultura tratando de imponer y colonizar la cultura autóctona, sino que serán personas de paso que estarán un tiempo y probablemente se marcharán a otro lugar. Lo que se pretende es suavizar el fenómeno de la inmigración con el fin de que haya menos resistencia por parte de las personas de la población autóctona. Desde la Agenda de Colorines, la Agenda 2030, que ha prácticamente colonizado los 365 días del año, poniendo en cada día del año una determinada recurrencia relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, el día 18 de diciembre se ha establecido como el Día de la Persona Migrante. Al igual que está el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Salud Mental, el Día de la Depresión, el Día en Contra de la Violencia de Género, en fin. El año está prácticamente repartido y colonizado con Día de. Tanto es así que existe una aplicación que para saber qué día es hoy te permite obtener información sobre todos los colectivos que reivindican de manera identitaria ese día como un día en el que se pretende hacer alarde de una determinada característica, señalar a un determinado colectivo desfavorecido, sensibilizar sobre determinadas enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si vamos a la web y te la enseño, la web diainternacionalde.com, diainternacionalde.com, te lo voy a dejar también en la caja de descripción, puedes ver hoy qué día es, qué es lo que se celebra. Por ejemplo, hoy es 20 de diciembre y se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, el Día Mundial del Escepticismo, bueno, eso está bien, este puede ser mi día, el Día Mundial de la Sangría, ah, mira, el Día Internacional de la Camisa Arrugada, hoy puedes ir a trabajar con la camisa arrugada, si te la ha planchado ha perdido el tiempo, ¿bien? Y así puedes escoger cualquier día, incluso suscribirte para que cada domingo te venga una newsletter y te diga a lo largo de la semana que entra qué día internacional va a ser, qué es lo que se reivindica, qué colectivos identitarios van a celebrar o reivindicar o ocupar páginas de periódicos gracias a esta estrategia. El día 18 de diciembre, lo repito, era el Día de la Persona Migrante y Sir Arrego publicó esto en Twitter. Hoy es el Día Internacional de las Personas Migrantes y hemos asistido a los premios Juan María Vandrés, arroba CA Refugio. Para nosotras siempre ha sido prioritario luchar para que se respeten los derechos humanos, seguiremos apoyando las causas justas. No sé, una relación entre, vale, inmigrante, migrante, refugiados. Pero fíjate cómo Sir Arrego habla ya de migrante con este lavado de cara que se pretende dar al fenómeno de la inmigración. Pero luego abre un hilo, te lo voy a enseñar, y habla de toda una serie de cuestiones que es importante, medidas que es importante tomar para favorecer el fenómeno de la migración o inmigración. Establecer vías legales y seguras de acceso a la Unión Europea. Son esenciales para que las personas migrantes puedan obtener protección internacional. Fíjate, habla de migrantes. Dos, actualmente España, Italia, Chipre y Grecia son los principales estados que gestionan el flujo migratorio de la Unión Europea. Es una responsabilidad desproporcionada que debería repartirse equitativamente entre todos los países miembro. No habla de regular el fenómeno, sino que habla de cómo repartir las consecuencias del fenómeno. Ojo. Tercero, el derecho internacional obliga a garantizar el derecho al asilo. Un país no puede rechazar pagando la acogida de las personas migrantes. Debe existir un compromiso obligatorio de solidaridad entre todos los miembros de la Unión Europea. Siguiente. Cuarto, eliminar los procedimientos de fronteras que favorecen las devoluciones de personas. Es decir, acoger sin devolver. Y acoger sin condición. De alguna manera, la propuesta de Sira Rego es abrir la Unión Europea a una acogida casi indiscriminada de inmigrantes, pero para tranquilizarnos simplemente los llama migrantes. ¿Por qué? Porque además lo que se pretende es que esas personas acogidas por los principales países que regulan ese flujo que son España, Italia, Chipre y Grecia, la idea es repartirlos después a lo largo de la Unión Europea. Y esta es la posición del gobierno de España. Pero, ¿qué es lo que se piensa desde otros países implicados en este fenómeno? Pero tienen otra filosofía, otra manera de aproximarse al fenómeno de la inmigración. Nos lo va a decir la primera ministra, es decir, la presidenta del gobierno de Italia, Giorgia Meloni, que escribió precisamente esto el lunes. Dice, te lo voy a traducir porque está escrito en italiano, Bueno, leo de las declaraciones de Ellis Lane que en el curso de mi intervención en el acto de Atreyu habría, abre comillas, levantado la voz para fomentar a las personas en posicionarse en contra de los migrantes que salen en barcazas, cayucos, básicamente. Y dice, no sé qué discurso escuchó la líder del Partido Democrático, que es Ellis Lane, es decir, sería la equivalente a un Pedro Sánchez, el Partido Democrático de la izquierda italiana. Pero creo que tenga bastante claro que hablar de lucha en contra de los traficantes de seres humanos, de defensa de los límites europeos, de dar una respuesta verdadera, estructural y definitiva a la inmigración clandestina, nada tenga que ver con levantar a la gente en contra de los inmigrantes. Al contrario, consentir que miles de desesperadas personas se encomienden o encomienden sus esperanzas a gente sin escrúpulos que ponen en su riesgo, que ponen a riesgo sus vidas en las barcazas, esto sí que está en contra de los inmigrantes. Nosotros continuaremos a trabajar para poner fin a la trata de seres humanos y a las muertes en el mar. Fíjate la diferencia de posición entre Sir Arrego, izquierda, y Giorgia Meloni, derecha. Aquí no hay nadie en contra de nadie. Esto de considerar que la derecha es racista, etc., como tratan de hacer parecer desde la izquierda, es una forma de manipular a la sociedad y posicionarla en contra de otras perspectivas que son igualmente legítimas. Se trata de estrategias diferentes para dar solución a un mismo fenómeno. Desde el punto de vista de la izquierda socialista, de Sir Arrego, incluso comunista, la opción está en una acogida de todas aquellas personas que se lanzan al mar de manera prácticamente indiscriminada, sin prestar reparo al hecho de que hay unas mafias que se lucran de ese fenómeno, al igual de que hay ONGs que se lucran también de esa acogida, de eso hablaremos quizás en otro vídeo, y que dar cabida y acoger a todas esas personas no deja de ser una forma de consentir a esas mafias de seguir una y otra vez en sus fines, en mantener vivo este crimen de trata de seres humanos. Sin embargo, desde la perspectiva de Giorgia Meloni, el problema no está en la acogida, sino que se tiene que resolver desde la salida, luchando en contra precisamente de esas mafias. Nadie está en contra de los migrantes o inmigrantes, llámalos como quieras, sino que están tratando de aportar una solución diferente. Desde el punto de vista de Giorgia Meloni, no se trata de acoger de manera indiscriminada a los migrantes, porque esto lo único que va a favorecer es que estas mafias proliferen y sigan en sus crímenes, incluso incrementando los flujos. Flujos que además, si se incrementan, generan prácticamente un fenómeno de bloqueo y saturación de los confines europeos, tal como está pasando en Canarias, como está pasando en Italia, al final la población local se encuentra desbordada y no hay manera de poder regular todo esto. De alguna manera, Giorgia Meloni lo que está diciendo es que Europa tiene un límite y ese límite se debe de defender luchando en contra de la trata de los migrantes, porque de no hacerlo, lo que se está haciendo es fomentar a esos crímenes, a esos criminales, es fomentar esa criminalidad y, por tanto, poner en riesgo precisamente la vida de personas que se pretenden proteger. Y aquí venimos a la segunda manipulación. La primera está con el nombre, hacerla pasar de inmigrante a migrante como para hacer creer que están de paso, y la segunda es precisamente la de levantar un muro intelectual dialéctico con el fin de tildar y acusar a los que proponen una solución diferente y tildar y etiquetar de racistas a aquellos que están en contra de esta mafia, haciéndoles creer que están en contra de los migrantes o de los inmigrantes. Así que si alguien te ha hecho creer en algún momento que la derecha es racista simplemente por proponer una forma diferente, en el fondo, las dos partes están trabajando desde distintas perspectivas para poner solución a un mismo problema. Y que una parte acuse a la otra de ser racista no es más que una manipulación con el fin de censurar otras opciones, otras alternativas que podrían ser igual de válidas o incluso más efectivas. Pero aquí viene la pregunta. ¿Tú para cuál de las dos opciones optarías? ¿Defiendes una acogida indiscriminada de migrantes o inmigrantes? ¿O optarías más por una lucha en contra de las mafias, incluso en los países de origen? Lo cual no es nada fácil, porque se trataría de establecer acuerdos con esos países, países que normalmente son muy corruptos y que también pueden utilizar ese dinero, como hace Marruecos, con el dinero que le da España, y luego seguir presionando los límites españoles cuando les interese. También eso sucede. En fin, el problema es bastante complejo. Y a problemas complejos, las soluciones nunca son sencillas y se pueden resumir en un solo tuit. Así que escríbeme qué es lo que te parece todo esto y cuál es tu posición al respecto. Te espero en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Porque, bueno, a lo mejor en función del interés que le pongamos a esta temática, podemos seguirla más en detalle con más vídeos. Con eso es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.